Compadre Michael, que Dios lo bendiga Y todo el mundo arriba, 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 arriba Ahí dice que ella la cancha, que en el amor no se cancha Contra el estado que anda soltera, que ya no tiene novio Y que el tiempo me espera, de esta mamá timonio que contigo toca la gloria Que el vacile va en serio, que el ayer ya es historia, que el mañana es misterio Y una ventura más, que nos gustamos, nos perdemos y ya está ahí nomás Y nos escapamos para menos y mentiré más Que el tiempo me espera, de esta mamá pegamos dentro, que nos gusta más Y una ventura más, que nos gustamos, nos perdemos y ya está ahí nomás Y nos escapamos para menos y mentiré más Que el tiempo me espera, de esta mamá Que el tiempo me espera, de esta mamá Y es que me gusta tanto y yo me encanta tanto ya me me hicieron Tú no tienes la culpa, porque sin culpa yo te probé Y no hacerlo ni modo, pero ni modo ya para qué Y si te soy sincero, de este vacile me enamoré Y una ventura más Que el tiempo nos perdemos y ya está ahí nomás Y una ventura más Y una ventura más Y una ventura más Y ahí le mandamos un feliz cumpleaños A mi compadre Maica Maica Salazar Y una vez más gracias Por la invitación En la fiesta de ustedes Por sus fiestas familiares Fechas especiales para ustedes Que bonito que me tengan a mi en cuenta A mi también Y bueno aquí estamos Para pasar un cumpleaños Tridimensional Y es que me gusta tanto Y yo mientras tanto ya me hicieron Tú no tienes la culpa Porque sin culpa yo te probé Quise hacerlo a mi modo Pero de modo ya para qué Y si te soy sincero De este vacío me enamoré Y una aventura más Que nos guste el mundo Que le voy a estar y no más Y nos escapamos para vernos y me pide más Ruta a placer Una aventura tridimensional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!